En este nuevo vídeo de la lección 4 vamos a hablar de los inicios de la dinastía 17, que es la que continúa con la tradición de reyes tebanos que comenzó en la dinastía 16. Por lo tanto, estamos en una época de finales del segundo periodo intermedio en conflicto con la dinastía Ixa. ¿Cuándo se produce el corte entre la dinastía 16 y la dinastía 17? No lo sabemos con exactitud. Utilizando fechas que ya comentamos en el vídeo anterior, quizás estaríamos en torno al año 1585, aproximadamente, con un margen de error de varios años, por supuesto. Pero, si se considera este corte como consecuencia de la conquista Ixa de Tebas, o de un momento en el que Tebas se somete a un vasallaje, bueno, pues ello no querría indicar en absoluto que la dinastía 17 no tuviera una relación genealógica con la dinastía 16. En todo caso, aquí evidentemente tenemos una serie de preguntas cuya respuesta aún no está a nuestro alcance. Ya comentamos en un vídeo que ni siquiera sabemos si los Ixos llegaron a tener dominio total de Egipto o si la parte sur de Egipto quedó bajo dominio Ixo simplemente a modo de control de vasallano. Flavio Josefo nos habla de una guerra continuada entre los monarcas de Tebas y los reyes pastores, los Ixos. Pero probablemente debamos entender que desde ese 1649-1650 que comienza la dinastía 16 hasta el momento en que finaliza la ocupación Ixa del Delta, en esos años probablemente hubieron muchos en los que el conflicto no existió. Hubieron años de paz, años de guerra, y quizás sólo la parte final de la dinastía 17 nos muestra el momento en el que la guerra fue más activa entre los monarcas tebanos y los Ixos. Esta lista de reyes nos muestra los componentes de la dinastía tebana 17 según el investigador Kim Reiholt que dedicó en 1997 un magnífico volumen al segundo periodo intermedio. Aunque es un volumen que en algunos aspectos tiene toda una serie de controversias. Por ello, a nivel general, documentación, etc., no deja de ser importante. Todo lo contrario, reúne un catálogo bastante exhaustivo de toda la documentación referente a este segundo periodo intermedio. Bueno, y en esta lista vemos cómo comienza con el rey Rajotep. El rey Rajotep que, según los autores, pertenecería a la dinastía 16. Pero a partir de aquí, los siguientes monarcas son, bueno, pues más fácilmente identificables como parte de la dinastía 17, la cual acabaría con el rey Camose. Encontramos aquí ahora una reconstrucción hipotética del árbol genealógico de comienzos de la dinastía 17. Nos centramos más en la parte izquierda de este árbol, donde se habla del rey Sebekensaf I, Intef VI, Intef VII. La relación entre Intef VI, VII y Sebekensaf es quizás una de las más reconocidas para esta parte de la historia de la dinastía 17. Es un conjunto de monarcas que forman una familia. Sabemos que Intef VI y VII son hermanos, son hijos de Sebekensaf, y este Sebekensaf probablemente sea el que aquí aparece nombrado como Sebekensaf I. Intef VI es conocido por diversos elementos que fueron hallados en el siglo XIX en la necrópolis de Drago en Laga y que ahora se hallan principalmente en el Museo del Louvre. Aquí tenemos su ataúd dorado, su caja de canopos. En el Museo Británico, por ejemplo, tenemos incluso el piramidión que colmaba la pirámide de este monarca. Tengamos en cuenta que estamos hablando de pirámides que probablemente no superan los 8 o 10 metros de lado. Recientemente, Daniel Poltz encontró en Drago en Laga un pedazo de uno de estos, bueno, de este piramidión. Tenemos como rey hermano del anterior a Intef VII, que probablemente es el más importante de esta serie de reyes de inicios de la dinastía XVII. De él se conserva su ataúd, fue hallado originalmente hacia 1827 en Drago en Laga. Después, bueno, la tumba se redescubrió en 1860 por parte de Mariette y no fue hasta principios del siglo XX que esta tumba fue nuevamente descubierta. Pues bien, de Intef VII no solo tenemos el ataúd, tenemos también una diadema de oro con una cobra en frente, actualmente en el Museo de Leiden y otras piezas. Pero vale la pena señalar los lugares en donde se han encontrado documentos referidos a este monarca. Tenemos de él mención en Abidos, tenemos también información procedente de Tebas, por supuesto, de Jebel Intef, que está en el camino Farshut, uno de esos caminos estudiados por la expedición de Darnel, y referencias indirectas que nos llevan a tener información, o vínculo, mejor dicho, de este monarca con la ciudad de Edfu, dado que su esposa era hija de un gobernador de esta ciudad. Aquí tenemos una fotografía tomada desde el Google Earth del actual Edfu y el círculo nos marca lo que ocupa la superficie del antiguo hotel de Edfu. Bueno, pues aquí, excavaciones recientes, han hallado estructuras de almacenaje fechadas a finales del segundo periodo intermedio, es decir, en esa época en la que Edfu sin duda era un emplazamiento de gran interés y no debe ser una casualidad que una hija del gobernante de Edfu se casara con uno de los reyes más importantes de la dinastía XVII. De el rey Intef, Nujeperra Intef VII, tenemos también, por ejemplo, un decreto muy conocido, el decreto de Coptos, donde se nos habla de la destitución de uno de los funcionarios más importantes del templo del lugar. En este sentido es un texto sobresaliente. Como comenté hace unos minutos, Daniel Polts redescubrió la tumba de Nujeperra Intef VII en Drabuelnaga. Encontró la base de la pirámide ya casi completamente destruida, pero por lo menos este descubrimiento sirvió no sólo para identificar el emplazamiento exacto de la tumba, que ya había sido descubierta en 1860 y con anterioridad en 1827, sino también para verificar aproximadamente qué aspecto podrían tener estas pirámides de la dinastía XVII. Recordemos que aquí, por ejemplo, Mariette encontró obeliscos con la titulatura completa de este monarca, pero que, por desgracia, se perdieron de camino al Cairo, se hundió el barco y se perdió la pista a estas importantes piezas. Un monarca efímero, del que tenemos muy poca o nula información, es Ejemrach Herjedmaat Intef VIII. Incluso la posición de este monarca en la dinastía también es, a veces, discutible. En todo caso, su ataúd se conserva en el Louvre y también es una de esas formidables piezas que fueron halladas en las cercanías de mediados del siglo XIX en Drahu el Naga. Otro monarca del periodo es el Kensaz II. De él tenemos información que procede de lugares dispersos, como Abidos, como la propia Tebas, como, por ejemplo, Coptos, como el Wadi Hamamat. Por ejemplo, del Wadi Hamamat procede esta inscripción del rey Shebekensaf. Un texto vinculado a la inscripción nos habla de una expedición compuesta por más de 130 o por alrededor de 130 hombres, lo cual, bueno, pues es un indicativo de que, en este momento, el monarca es capaz de organizar expediciones y que su potencial va más allá de la región de Tebas. Aquí tenemos magníficos relieves en los que el monarca otorga ofrendas al dios Montu, proceden de Medamud. También estatuas procedentes de Abidos. Aquí, por ejemplo, en la izquierda, una actualmente en el Museo Británico, la de su derecha actualmente en el Museo del Cairo, tenemos una caja de canopos de este monarca, e incluso un escarabeo que no sabemos realmente si es de este monarca, en todo caso, es de un rey llamado Shebekensaf. Como el otro Shebekensaf que conocemos, sabemos por el papiro Abbot y por el papiro Leopold II, Amherst, que su tumba fue saqueada y su contenido quemado por saqueadores de época de Ramsés IX, bueno, esta es la razón por la cual se entienda que este escarabeo de corazón probablemente pertenezca a este Shebekensaf II y no al mencionado en el papiro Abbot. Drago el Naga, evidentemente, es la necrópolis por excelencia de los monarcas de la dinastía XVII y, muy probablemente, también de los monarcas tebanos de la dinastía XVI. Es la necrópolis real de esta época. Y una prueba más no es sólo la gran cantidad de descubrimientos que se produjeron en esa necrópolis durante el siglo XIX, sino, por ejemplo, también este otro descubrimiento que fue hecho por Petri en 1908. Él descubrió en Drago el Naga un ataúd perteneciente a una reina cuyo nombre desconocemos, otro ataúd más sencillo que contenía el cuerpo de un niño y una cantidad de piezas de ajuar, entre las que destacan algunas cuyo origen hay que situar en el reino de Kerma. Esta es una vista general de la montaña Tebana. Fijémonos, en primer plano, el templo funerario de Seti I, y lo que hay detrás de ese templo, ya en dirección a la montaña, es precisamente Draabuel Naga, el lugar donde se enterraron los reyes de la dinastía XVI y XVII. La carretera que va por la derecha de Draabuel Naga, hacia el interior de la montaña Tebana, es la que nos conduciría al Valle de los Reyes, que, como sabemos, fue la necrópolis real en el Reino Nuevo.